Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si besé mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras pase canto El canto que el humo En mis ojos dejó Música Si besé mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras pase canto Mientras pase canto El canto que el humo En mis ojos dejó En mis ojos dejó Más crisis